Buenas a todos gente, bienvenidos en todos una vez más Amigos de aquí estamos, claro que si, como no Nuevo video de esta vez de Call of Duty Miércoles, miércoles Advance Warfare, bienvenidos sean todos un nuevo gameplay Esta vez aquí estamos con Lins No me ha cambiado, me cago en Ven, aquí estamos un nuevo gameplay Con Linsanity, muchos se preguntarán Chuma, por qué de una vez cuando el vídeo te molesta Porque le había quitado el silenciador Pero esto fue antes de apagar la play Como vemos, he vuelto a ponerme aquí un momento Los cascos y Chuma Por qué no se ha escuchado nada Yo no sé, yo creo que ahorita ya los gameplays van a ver un poquito Con más de swag, porque no en todo el gameplay Va a tener música, y vamos a poder Escuchar mejor la voz de Chuma El mismo micrófono, y mira, estamos contra 3 Contra 3 Contra 3, así que bueno Ahorita vamos a comentar bastantes cosas A como termine, por decirlo así En distribución el gameplay Bueno, iba a decir, voy a 4 líneas Bueno, ahora voy a 3, pero bueno Vamos con buena conexión por primera vez en la cuenta De Chuma Online, ¿no? No, 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 me cago Me cago en todo, me cago en todo lo cagable Perfecto Bueno, el micrófono sigue siendo el mismo Me he descargado una aplicación Un, como le queramos decir Un programita llamado Real Tech Production o algo así O sea, el Real Tech sí que lo tiene Pero el Production no lo recuerdo exactamente Bueno, tenemos un UAV y un PEM Cómo no, muchísimas gracias Yo creo que aquí se van a pirar todos de una vez Si les tiran como les tiran un... Un Paladin, un Warby Ya tenlo por seguro que todo el mundo se va a ir de esta partida ¿No? Así que bueno El micrófono, como les digo, sigue siendo el mismo Aunque la verdad La calidad no es ni siquiera parecida ¿Eh? Pero sigue siendo, o mejor dicho Es muchísimo mejor Y es buena calidad Que es lo importante ¿No? Así que continuando con esto El día de hoy Han introducido Tanto los puntos dobles Como la increíble máscara legendaria ¿Eh? ¿Eh? Mira, quedan dos Me quedan dos Y... Y una vez que no se a jugar ¿Eh? Y tengo una conexión ahora sí ¿Cómo? No Empezamos ¡Uh! Ese lagazo Ahí super tirado ¿No? Así que bueno Como les digo Un saludo a Soledad Aquí a Brian Y a Nelson Que me ha pedido que la saludar En el próximo video Así que bueno Un saludo de aquí compañeros Eh... Momento que no encuentro a nadie Ok Yo me quedo aquí en la partida Para seguirles comentando La cosita que les estaba comentando a ustedes Pero no estoy para nada Entretenida tampoco Porque o sea Estamos contra uno ¿Eh? Perfectamente Si nos pasa como la otra vez Que se rinden O sea Yo no sé cómo va a ser ya Para sacar Para tener que empleo A YouTube A Rete A Sile Compañeros Eh... Bueno Yo la verdad es que no tengo que dar Tan fuerte Porque o sea La cámara Yo antes utilizaba El micrófono de la cámara Pero ahora me va muchísimo mejor Con esto Y yo creo O sea Perfectamente No lo creo Sino que 100% Ahora sí que están escuchando Al Chumon Lane Real O sea Están escuchando mi voz Y ya no está para nada Distorsionada Tampoco en el Vega Tengo que ponerle ahí Mil de volumen Pero bueno No estamos viendo un poquito Del tema Gente quería aprovechar Este gameplay Ahorita aprovechar Que también han salido Todas las nuevas cosas Tan interesantes De Sling Shamer Para comentarles Más o menos Que pienso yo De este Call of Duty La verdad es que El Call of Duty Advanced Warfare Por decirlo de una forma Es el que haga Conocer mi canal Porque o sea Yo he empezado A subir gameplays De este Call of Duty Y un poquito De More Warfare 3 Quien sabe Por ahí un poquito De hablar con uno Y tal Pero no más de eso Por decirlo de una forma Este Call of Duty La verdad es que Se podría decir Que está Entre mis preferidos No porque es el que Bastante es hora Le he echado Me parece un Call of Duty Entretenido Un Call of Duty Diferente Un Call of Duty Futurista No Algo bastante Interesante En mi opinión Pero Lo que no me gusta Es como lo está llevando Sling Shamer Como así Como lo está llevando El Ingenio Esta compañía Tiene este Call of Duty Por decirlo De una u otra forma Lo tiene Como un Call of Duty Que si no tienes dinero Para comprarte O el Season Pass O yo que sé Los DLC Suministro avanzado Y este Call of Duty No vas a hacer nada Como así Porque digo esto Primero que nada Además Lo combinen Con lo que viene siendo Las consolas Y ahorita les explico Por qué Bueno El Call of Duty Advanced Warfare Va muchísimo mejor Es obvio Que en Play 4 Va muchísimo mejor En Play 4 Que en Playstation 3 Ok Y ya Primer tema De dinero Si en este Con los Duty Tú No te compras El Season Pass O los DLC No tienes puntos Por 4 Es 4 Por 2 Obvio Aunque ahorita En este momento Si lo tenemos Pero que A que me refiero A SkyRage 24 a 7 O sea Cuanta gente En All Gen Tiene El El Season Pass O los DLC Dime tú Cuanta gente Lo puede tener Muy poquita gente O sea La verdad es que Yo no creo Que haya tanta gente Que tenga Ganas exactamente Pillarse el DLC Porque si O sea Porque lo necesita En mi opinión No creo Que haya mucha gente Que sea de estas personas Al menos en este Con los Duty Ok Un momento Aquí está Toda la gente Y yo Hablando aquí Cositas Me distraigo Un poco No voy En despegado Ya Y bueno Esto Que se los carga Aquí a todos El Warbear Que hicimos Warbear Compañero Tú te lo vas a cargar O que Un momento Que tenemos Aquí Los puntos dobles Como no Aja Bueno Me estoy viendo Un poquito De la rama Bueno Aquí ya Hace tiempo Se ha sacaron Pero prácticamente Yo voy 13-0 Esperemos que salga Algo bueno Aunque por aquí Ya viene Toda la gente Así que esto Me da un medito Continuamos Gente Este color De utilidad Es que me parece Bueno Pero mira Tú sabes Cuánto Reventa Una E4 Y además Como revienta La E4 En modo extremo Una bala Y con los modelos Bueno Primero que nada Si hablamos De modelos Los modelos De la E4 Revientan Demasiadísimo Eso Eso está Más que claro Mira que voy Inexorable Mira que voy Inexorable Venga se acabó La rena Perfecto Los modelos De la E4 Revientan Demasiado Eso está Claro Y sabes Cómo se consigue Más repaso Modelo Con Si Lo suministro Avanzado Sabes Cómo se consigue La E4 Compran Hotel DLC O el Season Pass Eso es lo que La verdad A mi No me No me convence Al momento De pensar Si pillarme Un Color Duty Aunque bueno Por ser un Youtuber De Color Duty En alguna forma En parte Me lo debo Pillar Pero no En mi opinión No Yo no lo voy a hacer A menos que Tú me digas Que esto vale la pena Pero que vale Demasiado la pena Ahí sí que me lo compro Pero en mi opinión No esto Prácticamente No hace falta Yo creo que me he quitado Bastante Hablando otras cositas Slashamer pone Los que jueguen De tal día De tal día Van a tener Una cosa legendaria Gratis Ok Yo digo O sea eso lo vi Eso lo vi yo Hasta el día de hoy Yo digo Bueno está Está bien Voy con la Voy con la Lo más importante Yo digo Coño está bien Por fin Slashamer Hace algo Algo bueno Por sus Por sus Subjetores Por sus seguidores Por sus compradores Pero adivina qué Adivina qué La cosa esta legendaria Es lo mismo O sea es la misma Máscara que yo Al momento Al momento De conseguirlo Me quedé Legendario Que tal que cual Pero si te das cuenta Al fin y al cabo Sigue siendo lo mismo O sea es la misma cosa Solamente con unas Rayetas ahí azules Que para completar Son más feas Que quién sabe O sea Si el casco ya era feo Ahora lo vuelven Esto más feo Tengo Warby Y lo voy a tirar Para continuar con el gameplay ¿No? Bueno con el UAV Aquí aliado Yo me voy por aquí Un momentico Relajadito Me cargo a este Con cuidado Ajá Entonces Bueno Mira Mira este Campeoncillo Vemos los dos matas Esto porque Yo tampoco veo mucho Soy un poquito De hoy en día Bueno No me parece bien Esto no me parece bien Y la partida se va a acabar Y yo termino con O sea Vamos Vamos a llegar a las 20 bajas En vez de seguir hablando tanto Ya vamos a llegar a las 20 bajas Llegamos a las 20 bajas Yo me voy a hacer en play Tranquilito O sea Este gameplay La verdad es que está bastante bien Hablamos bastantes cositas interesantes En mi opinión Fueron bastante interesantes Eh bueno La gente Que entró no era mala Pero nosotros jugamos Con más cabezas Nos quedan Bueno y la partida se acabó gente Espero que les haya gustado el gameplay La verdad es que Me desquité bastante Con el Slayshamer Pero Pero Vamos a una cosita aquí rapidito Voy O sea El resultado No es abultado Pero una partida Muy muy táctica Y bueno Hablamos bastantes cosas interesantes Un 18-0 me he sacado No me molesta Haberme Cositas que no me hayan matado O sea Eso es lo que más me agrada De todas formas Y lo que me molesta Un poquitillo Sería que Yo no me haya sacado El feroz O al menos Un racha de 20 Pero como la partida Quedado bien Vamos a abrir El suministro En live 2.0 Nos vemos Ahora mismo Bueno ahora sí Que sí Ya estamos Con el suministro Continuamos Udine 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 Un racha de 20 Un racha de 20